Gracias, buenos días. Buenos días a todas las autoridades, pero principalmente al pueblo que se ve beneficiado con estas obras. Se ve beneficiado primero en la ejecución del proyecto, porque en el proyecto, en el proceso constructivo, se generan fuentes de trabajo, que son muy necesarias para el crecimiento de cada una de las familias de todos ustedes. Pero cuando se concluya, queda un beneficio permanente, porque es necesario seguir desarrollando. Cada año empezamos y concluimos obras importantes, pero también hay nuevas necesidades. Yo estuve, como bien lo ha dicho el Ministro de Transportes, yo vine en primer viaje de trabajo en agosto del año 2016, aquí a Ica. Y vine precisamente para ver por qué no se terminaba la autopista de Chincha a Pisco, que estaba casi terminada, pero no se podía entregar porque faltaba un predio por solucionar uno. O sea, por un terreno no podía entregarse esa vía terminada. Ya se había trabajado, se había hecho la inversión, pero no se podía conectar Pisco con Chincha y darle la continuidad de la carretera Panamericana Sur en autopista de cuatro carriles. Lo hicimos inmediatamente y nos pusimos un plazo y durante los meses siguientes, en el mismo año 2016, abrimos, antes que concluya el año, ese tramo de carretera desde Pisco hasta Chincha. Y inmediatamente vimos el tramo que sigue. Y este es el tramo que sigue, precisamente, estar desde Pisco, desde aquí de San Andrés hasta Guadalupe, en Ica. 54 kilómetros. Y sin embargo había cantidad de predios en el camino que mientras que no solucionemos la adquisición de los mismos, no podíamos intervenir. Ahora, podemos ya, después de haber solucionado el problema, encargarle al concesionario que continúe este trabajo. Y entonces vamos a tener estos 54 kilómetros hasta Ica, una carretera amplia de cuatro carriles, más cómoda, más segura, que permita comunicar Ica con la capital de la República y todas las ciudades y pueblos que hay en su recorrido. Y entonces cuando dice, ¿y esto a cuánta gente beneficia? Ah, no, ¿en Ica hay cuántos poblados? No, esta carretera lo usa un tercio del país. Toda la gran macroregión sur, centro, pasan por esta carretera Panamericana Sur. Esta carretera, en la medida que sigue avanzando, beneficia a millones de personas que hacen uso permanente de esta vía. Por eso es sumamente importante continuar trabajando. Y si bien el concesionario tiene un plazo de ejecución que lo lleva hasta el año 2021, está acá asumiendo compromiso los responsables que a fines del próximo año debe estar terminada. Y aquí, con ustedes, con la población, le tomamos la palabra para que estos 54 kilómetros estén concluidos a fines del año 2020. Y vendremos así. Es tan importante estar presente cuando se inicia una obra. Uno ve la cantidad de maquinaria, excavadoras, rodillos, vibratorios, tractores, 20 volquetes, todos listos ya, con los motores encendidos, calentando motores para empezar de una vez a trabajar y a generar el progreso, el desarrollo que tanto queremos. Pero con esta obra, si bien que es sumamente importante, no atendemos todas las necesidades. Hablaba con el gobernador y él, desde inicio de su gestión, decía uno de los problemas más importantes de Ica Región, es donde está la capital, la ciudad de Ica, porque está al lado del río Ica. Y este río Ica, así como trae agua que genera progreso y desarrollo, si no se controla a través de un adecuado tratamiento del cauce de río Ica, puede traer también destrucción, puede traer daño, puede traer perjuicio para los agricultores, para la población. Y la inversión no es poca, son varios cientos de millones de soles que ya le estamos transfiriendo y que ya comenzó. Entonces ahí podemos tener la seguridad del encauzamiento de río Ica, la tranquilidad de tener una autopista que va a conectar Ica con la capital de la República, Ica, pero también hay una serie de obras complementarias para asegurar el futuro de Ica a través del aseguramiento del agua. Así que el proyecto lo está haciendo el gobierno regional y cuando lo concluya, nosotros nos estamos comprometiendo a respaldar para asegurar el agua para el futuro de Ica. Agua para la población, para consumo humano, pero agua para que genere trabajo, porque con más agua hay extensas áreas de terreno que pueden ser cultivadas y pueden seguir produciendo productos para nosotros, para el consumo de nosotros, pero también productos para la exportación que genera ingresos para todos los peruanos. En consecuencia, seguimos trabajando en este esfuerzo común. La alcaldesa de aquí, de Paracas, la alcaldesa anfitriona, los alcaldes distritales, provinciales, la alcaldesa de Ica, el gobierno regional, el ministerio de transporte, juntos aquí, de frente, de cara a la población, asumiendo compromisos con los presupuestos correspondientes para seguir generando progreso y desarrollo. Hay mucho por hacer, pero hay fuerza, hay ganas, hay voluntad para hacerlo. Y lo más importante, hay honestidad, que es lo que más exige la población para sus autoridades. Ustedes fiscalicen que estos recursos se gasten bien. Esta carretera cuesta más de 200 millones de soles para llegar en cuatro carriles hasta la ciudad de Ica. Tenemos que asegurar que se gaste bien el dinero para que, gastando bien, combatiendo la corrupción, tengamos más presupuesto para hacer más obras en beneficio de todos ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a brindar un fuerte aplauso al señor presidente de la República. Gobierno del Perú. El Perú primero.